Vámonos con temas de información, ya se lo decíamos en nuestro avance, el día de ayer se realizó en conocido hotel aquí de la ciudad de Silao, lo que es el primer foro de participación ciudadana para la elaboración del programa municipal de movilidad 2021-2024, para conocer los problemas que enfrenta la ciudad en este tema. Asistieron los representantes del ayuntamiento, funcionarios de la administración local, integrantes del INPLUS, también representantes de colegios de profesionistas interesados en mejorar la fluidez en la mancha urbana de Silao. Durante su intervención, el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, mencionó que las grandes urbes han establecido comités de planeación para precisamente buscar el orden en el crecimiento urbano e industrial. Aquí en Silao, dado que tenemos tantas empresas alrededor, y dado que tenemos tanta industria, y que muchos de los servicios nos vienen a hacer aquí al centro, pues se hace una congestión tremenda. Y lo que vamos a ver ahorita, y nos te puedo decir que, a través de una gasolina de aquí de Obregón, a la gasolina de 5 de mayo, a veces tardas hasta 40 minutos. Entonces, hay un número también proporcional de semáforos contra el número de habitantes, hay un número proporcional de elevamientos contra el número de habitantes, hay un número proporcional de estacionamientos contra el número de habitantes. Todo eso ya está estandarizado. El problema es que aquí en Silao no hemos estandarizado, ni se ha propuesto estandarizar esto. Todo lo que tenemos que hacer es un plan para organizar esto. En estas mesas de trabajo participaron representantes de los diversos sectores de la población con la finalidad de buscar las mejores estrategias para tener un Silao ordenado. Decir que los asistentes, junto con los representantes de este Instituto Municipal de Planación Urbana de Silao, revisaron el impulso a los medios alternos de movilidad como ciclovías, transportes públicos, etc., así como el fortalecimiento de la movilidad en sus diferentes momentos, en sus diferentes condiciones. Según datos del Inegi, decirle que en Silao existe un automóvil por cada tres habitantes, además de que por las carreteras de acceso cruzan 140 mil vehículos por día. Un dato interesante y que le permite a las autoridades precisamente tomar decisiones.